Mami, quiero esto. ¿Cuánto cuesta? 100 dólares. ¿Tú crees que voy a pagar por eso? Tú ya estás en la high school. Y tú necesitas pagar y yo te ando dando dinero y dinero. Siempre cuando yo cobro mi chaca, yo tengo que dar como unos 500 dólares. Un mes, todo 500 dólares. Y yo no te puedo dar más. Entonces tú, tú, cómprate esto, mira. Mira. Cuesta 20. Guárdatelo. ¡Hija, ven aquí! ¿Qué es esto? Un cero. ¿Qué es un cero? Tú vas a ir a la escuela cuando ya termina la escuela. Porque esto no es suficiente. Pero tú vas a sacar un 100. Porque yo no quiero esto. Siente que corto. También limpia todo esto. Te dije hoy que ya sacaste un cero. Y no es suficiente. ¿Qué te dije, ah? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije que lavaron los platos. Te dije que, ah, hazle comer al perro. Y no puedes mantener el perro porque no es suficiente. ¿Sabes qué? Ya estoy terminado con tu robo. Espera. Vas a buscar un trabajo ahorita. Y vas a comprar tus cosas sola. Tiene harta esta niña. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es? ¿No es mi business? ¿Dónde está el cinto? Te voy a tapar con esto. Que no es tu business. No es tu business. ¿Ya? Un pinche teléfono. Ya me tiene harta. Una vez le voy a tirar una a la ventana. Si no te importa. Gracias por ver este video. Suscribe y deja un like. Por favor, suscribe. Y eso es por ti, mis tías y mis tías. Ok. Adiós.